que tal bienvenidos a otro vídeo de guardian tales en esta ocasión les traemos el penúltimo código de aniversario para la versión global o sea norteamérica latinoamérica y europa y bueno este código pues se introduce si tienen un dispositivo android desde la misma aplicación de guardian tales aquí en account settings me introducí el el cupón el código y vamos a escribir en esta ocasión dungeon le damos aquí confirmar y dice que nuestro código ya está en nuestra bandeja de entrada si vamos para allá vemos que el código tiene nada más y nada menos que cinco martillos nivel tarjeta así que ahí lo tienen y recuerden que si ustedes tienen un dispositivo ios sea un iphone ustedes tienen que reclamar el código desde la página guardian tales punto com diagonal c-o-u-p-o-n en esta página tienen que elegir en qué servidor juegan e introducir el número de usuario este número lo pueden encontrar en la en su aplicación de guardian tales en la sección de configuración y introducen el código y le dan clic aquí en submit y debería de funcionar y esto sería todo en este vídeo si les ayudó les agradecería si la manita arriba y se suscriben para más contenido de guardian tales de kamen re chao